Hoy hablamos de lo que hacemos hoy. ¿Qué hicieron en el fin de? ¿Alguna anécdota? ¿Copá? ¿Algo? ¿Se picanteó? Yo, bastante picante en el fin de. Pasaron muchas cosas. Aparte fue un fin de largo, fue un fin de medio largo, digamos. O sea, hubo como tres días para salir. Buen partido, de Uruguay. Ah. ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo? ¿El de Uruguay con Colombia? Sí, ¿qué opinás? Vamos a hablar de fútbol. ¿Y de cuándo? Bander habla mucho de fútbol. No, no, no. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué opino? Que, no sé, Colombia tiene muy buen equipo. Yo juraba que Uruguay ganaba. Yo pensé que ganaba Uruguay. Yo pensé que ganaba Uruguay. Me gustaba, o sea, obvio, quiero que ganara Argentina, pero Uruguay venía muy bien. Yo perdí una apuesta con un colombiano. ¿Qué apostaste? No, ahora se la dupliqué y que Argentina le gana. Ah, ¿sí? Sí. Para mí vamos a penales, ganará Argentina. No, pará. No, pará. No, otra vez no. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. No, pará. No, no puede ser. No se olviden de una cosa. Pará, ahí 3 a 1. Ganamos nosotros. Ah, bien. Paren. No se olviden de una cosa. Hay tiempos extras si empatamos. O sea, otra vez sufrir dos horas. No, no, no son 90 minutos y penales como con Ecuador. O ganamos 1 a 0, pero más no. Está bien. Me gusta tu visión. Argentina tiene... Argentina no suele hacer tantos goles en las finales. Este, de hecho, hasta la Copa América que ganamos había hecho solo ese gol. Está bastante un cohete. O sea... Sí, están jugando bien. No, no está mal. Sí, sí, sí. Por eso a mí, si ganamos, 1 a 0. Y si no, 1 a 1 y penales. Puede ser. Ganamos. Están...